Almeida, para realizar su proyecto, entre 1992 y 1994, recorrió palmo a palmo el país. Ciudades, pueblos, rancherías, comunidades, parajes. Conoció entonces nuestro país a fondo, a su gente, a sus familias, y lo relató magistralmente a través de sus registros, pero también de su audacia y su tenacidad. Una experiencia etnográfica, sin duda, que supo capturar gracias a su sensibilidad y su cámara. Esta exposición estuvo expuesta hace mucho tiempo, más de 25 años, y habrá mucha gente que no la ha visto. Entonces, esto a mí me da la oportunidad de que mi trabajo se recicle y se vuelva a ver. Me doy cuenta, en realidad, que es un proyecto que seguirá vigente. ¿Por qué? Porque nos retrata a los mexicanos como somos, un país plurietnico. La gente en Europa sigue pensando que los mexicanos nada más somos los charros que salen en las películas que ya ni están de moda, pero pues así nos imaginan, ¿no? Con sombrero de charro, y es prácticamente lo que menos somos, ¿no? Somos un país que tiene una gran riqueza.